Muy bien, entonces comencemos. Vamos a hablar de un pueblo precolombino, es decir, que comenzó a existir desde antes de la llegada de los españoles aquí a América, a Latinoamérica, y que se llama los Incas. ¿Lo conocen? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Sí, algunos lo conocen, perfecto. La Connie no lo conocen, la Martina tampoco. Bueno, vamos a repasar para las personas que sí lo ubican y vamos a aprender para las personas que no los ubican. Bien, los Incas se ubicaron por allá por el 1526, o antes del 1526, porque en 1526 llegaron los españoles, ya es en Perú sobre todo, en Ecuador, Bolivia, por supuesto Chile y Argentina. Todo ese territorio ocuparon los Incas. Los Incas eran una sociedad bien compleja, trabajaban el textil, trabajaban con las llamas, las alpacas, y tenían una arquitectura fabulosa. Ellos tenían tres normas principales, que eran parte de sus tradiciones y sus costumbres. La primera norma era no robar, ya. Ellos como civilización no tenían permitido robar, ya, sino eran castigados. También no mentir. Uno de los pilares fundamentales de su civilización es que no mentía, no decía ninguna mentira, porque realmente mentir no es bueno, ¿cierto? Y también, no seas perezoso. Esa era la otra norma, es decir, no podían ser flojitos, ya, tenían que ser buenos para trabajar, cultivar. Ahí en la imagen, por ejemplo, vemos cómo ellos cultivaban diferentes verduras, ya, a través de un sistema de terrazas, ya. Ahora, si ustedes se fijan, tenían una estética muy particular, ya. Usaban orejeras y mucho textil en su cuerpo. Una de las ciudades más bonitas que construyó la civilización Inca fue Cusco, ya, y también Machu Picchu. ¿Conocen Machu Picchu? ¿Lo han visto en la televisión? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? Muy bien. Valeria no lo ha visto. La idea es que ustedes, cuando terminen esta clase, ya, lo puedan investigar. Le voy a preguntar a Kenai, ¿dónde ha visto a esta ciudad Machu Picchu? Kenai, cuéntame. Yo la vi en una película que se llama Todeo Jones. ¿Cómo se llama? Todeo Jones. Ah, después me la escriben en el chat para buscarla y para verla. ¿Sí? Ya. Sí. Muy bien. ¿Alguien más ha visto esta? La Javiera ha visto Machu Picchu. ¿Dónde ha visto esta ciudad Machu Picchu? En un video de YouTube. En un video de YouTube. ¿Y qué viste en específico? Vi la cultura, que era hermosa, pero después se me acabó la batería. Ah, muy bien. Pero después puedes revisar de nuevo el video. ¿Ya? Ah, Todeo Jones. Sí. En 3D. Ah, sí. Muy bien. Voy a verla. ¿Quién hay? Ya la encontré. Perfecto. Muy bien. Entonces, Machu Picchu y así como otras construcciones que realizaron los incas, como unos caminos muy largos, porque ellos caminaban mucho, corrían, les gustaba hacer eso. ¿Ya? Una de las características es que lo hicieron con piedras y cada piedra encajaba perfectamente con otras. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, a veces tiembla, estas piedras no se remueven, sino que quedan todas juntas, se van moviendo. Y por eso, hasta el día de hoy, existen construcciones de los incas que todavía prevalecen. ¿Ya? Machu Picchu, por ejemplo, es un lugar muy místico, muy bonito. ¿Ya? Y muestra cómo ellos vivían. Se dice, se cuenta, que este lugar era para que el rey, el Inti, o el hijo de Inti, fuera a vacacionar. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar con los incas. Este pueblo precolombino, esta civilización precolombia. Pregunta. ¿Los incas eran monoteístas o politeístas? Monoteístas significa que creen en un solo dios. ¿Ya? Uno solo. Pero ser politeístas significa que ellos creen en varios dioses. Entonces, ¿qué creen ustedes? A ver, vamos a... ¿Quién me levanta la manito? Francisco Ipanak. Déjame, ahí sí. Dígame, ¿qué crees tú? Los incas son politeístas. Lo sé, porque fui a Perú. ¿Fuiste a Perú? ¿Cuándo fuiste a Perú? Cuando tenía como cinco años, también fui cuando tenía seis, siete y ocho. Ah, casi toda tu vida has viajado a Perú. ¿Tus familia es de allá? Sí. Sí. ¿Sí? Y conoces sobre los incas, obviamente. Sí. ¿Sí? ¡Qué rico! Y entonces, ¿tú dices que ellos son politeístas? Sí. Perfecto. Es decir, ¿creen en varios dioses? Dioses. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué cree? La Javiera. Vamos a ver. Melina, porque hace ratito... Melina, ¿qué crees tú? Espérate. Ahí sí. Ay, no te escucho. Ahí sí. Los politeístas. Politeístas. Muy bien. ¿Alguien cree que sean monoteístas? ¿No? ¿Todos coinciden que son politeístas? Perfecto. El Diego, la Florencia, el Cristo, fue con su pijama dinosaurio. Todos me dicen que sí. Acá tengo un alumno, no tengo el nombre, está levantando la mano. Dime el que está con gorrito. Soy yo, Jesús, profe. Jesús, coloca tu nombre. Me has colocado tu nombre. ¿Cómo voy a pasar la lista después? Sí, lo puse. Sí, oh, no me aparece con tu nombre. ¿Y a qué crees tú? ¿Los incas serán monoteístas o politeístas? Politeístas, porque creían en varios dioses. También que los dioses también eran, bueno, los animales como que también se asociaban a los dioses. Como en Machu Picchu tenían dibujos de animales y eso. Ya, muy bien, excelente. Como muchos de ustedes me dijeron, los incas eran politeístas, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, algunos dioses en los que ellos creían. Creían mucho en la naturaleza, en lo que le ofrecía la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos cultivaban, ¿cierto? Cuidaban el medio ambiente. Entonces aquí tenemos a la diosa que se llama Mamaquilla. La diosa Pachamama y el dios Inti. Voy a preguntarle a Pedro Rondón. ¿Qué dios, la diosa Mamaquilla, a qué pertenece? A ver. Ahí sí, Pedro. A la luna. ¡Ah, la luna! ¡Excelente! Muy bien. Porque, si no me equivoco, Pachamama es a la tierra. Pachamama es a la tierra y Inti. Mamaquilla la luna. Ya, pero el que está al costado de la Pachamama, al otro costado. ¡Ah, Inti! Es Inti, el dios del sol. Muy bien, dios del sol, perfecto. Entonces, tenemos a la diosa de la luna, que es mujer. Ya, y la Javida le da un aplauso. Tenemos a la Pachamama, que es la diosa de la tierra. Y Inti, el dios del sol. Connie, Connie Cárdenas, ¿qué quiere decirme? La de al medio, la de la tierra, se parece a Pocahontas. Ah, sí, tiene un similar a Pocahontas. Ahora, los mapuches, por ejemplo, también creen en la Pachamama, ¿ya? Para que lo tengan muy presente. También creen en un dios que es el sol, que si no me equivoco también se llama Inti. Y también tienen una diosa de la luna, ¿ya? Recuerden que todos estos pueblos originarios tienen una conexión, ¿sí? Entonces, tenemos a la diosa Mamaquilla, hermana y esposa de Inti, ¿ya? Ojo con lo que dije. Es hermana del dios sol, pero al mismo tiempo es su esposa, ¿ya? Es defensora de las mujeres, de la cosecha, madre del firmamento y la plata se asocia a la luna, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes cuando hablamos sobre las joyas mapuches de la platería y les conté más o menos un cuento de que la luna se había enamorado del sol y ella no podía estar con él y todas las lágrimas que caían a la tierra se convertían en joyas de plata. Acá algo parecido, entonces la luna es hermana y al mismo tiempo es esposa del dios sol, ¿ya? La diosa Pachamama es la diosa de la tierra, madre del dios sol y de Mamaquilla y esposa de Viracocha, lo vamos a ver a continuación ese dios, ¿ya? Y es la diosa de la fertilidad y la cosecha. Y el dios Inti es hijo de Viracocha y de Pachamama. Su hijo, el Inti mayor, es el rey de los incas y así sucesivamente iba pasando de generación en generación su jerarquía. Es el dios de la luz, el calor y la seguridad de la cosecha, ¿ya? Y es muy venerado por los incas incluso hasta el día de hoy. Acá tenemos otro dios que se llama Viracocha. Es el dios supremo de todo y nace en el lago Titicaca, que es un lago muy alto y muy grande que está entre Perú y Bolivia. Es el dios del cielo y de la tierra, ¿ya? Entonces, en modo de resumen, ¿ya? Los incas es un pueblo y una civilización, ¿ya? Bastante compleja de entender, pero yo les recomiendo que busquen información, así como la Javiera veía videos en YouTube, ya los busquen y vean más sobre sus costumbres y sus hábitos. Por ejemplo, hay palabras hoy en día que utilizamos, que no sabemos que vienen del lenguaje inca, del lenguaje quechua, ¿ya? Por ejemplo, choclo, ¿ya? La palabra choclo viene de los incas, la palabra cancha, como la cancha de fútbol, viene de los incas, y papa. La papa esa que cocinamos, ya, también viene del quechua. Vamos a ver ahora el desafío, ya, vamos a ver si lo van a cumplir esta vez. La idea es que ustedes seleccionen, de forma individual, uno de los dioses incas que acabamos de ver, Pachamama, Viracocha, Inti o Mamaquilla. Busquen más información de estos dioses de los incas, ¿ya? Seleccionan uno y lo dibujan en la croquera. Tienen que colocar énfasis en el tocado, los accesorios, el maquillaje corporal del dios, utilizando diferentes lápices de colores, plumones, le pueden agregar, pegar papel, si ustedes o plumas, como ustedes quieran, ¿ya? La idea es que hagan un hermoso dibujo inspirado en uno de los dioses incas, ¿ya? Este trabajo tiene un nivel de dificultad menor que los anteriores, ¿ya? En los anteriores ustedes han tenido que maquillarse, colocarse cosas, entonces decidí que ahora vamos a trabajar un poquito en la croquera para descansar un poco, porque los papás también a veces tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo, entonces por ahora vamos a trabajar en la croquera, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Voy a tratar de que todos digan algo. Pedro quiere decir algo, cuénteme. Que los incas eran, minaban mucho el oro. Sí, ellos tenían mucho oro en sus vestimentas, en sus accesorios, por lo tanto, si quieres hacer el dios, por ejemplo, Inti, tiene que haber presencia de dorado o amarillo, ¿sí? Perfecto, muy bien. ¿Quién más tiene una pregunta? Francisco, dígame. Profe. Dígame. La cancha también es un alimento. ¿Cómo? La cancha también es un alimento. ¿De verdad? La cancha también es un alimento. ¿Se come? Sí. Oh, no tenía idea, yo pensé que era por la cancha, la cancha de fútbol, como la cancha, po. ¿Es chiquitito? Son así como pequeñitos. Oh, mira, aprendí algo nuevo, gracias Francisco. Muy bien, gracias Francisco. ¿Quién más? ¿La Fernanda Marín? Dígame. Eh, profe, ¿puede ser un dios que no haya salido ahí? Sí, puede ser. Según tu creatividad. Solamente la guía que voy a mandar ahora al final de la clase en el Facebook y la presentación que pedimos es que para que ustedes se inspiren, ustedes pueden hacer el dibujo que quieran. ¿Ya? ¿Qué más tiene levantada la manito? Diego Lagos, dígame. Bueno, yo no quería hacer una pregunta. Marín, quería decir que se dice que ínti significa sol. Sí, porque viene del dios del sol. Sol. Muy bien. A mí también tenía esta pregunta que, ¿qué pasa si es que alguien no encuentra tanta información sobre ese sol, sobre ese dios? Si no encuentras mucha información, que lo dudo, porque hay harta información ya en internet o en un diccionario, puede buscar un diccionario o en un libro de historia también, ¿ya? Traten de observar la presentación y de imaginar cómo podría haber sido ese dios. Ah, ya. Perfecto. Fernanda Alamos, dígame. Es que, ¿qué significa mono, no sé cuánto? Monoteístas, ya. Sí. Monoteístas es cuando uno cree en un solo dios. ¿Ya? En un solo dios. Por ejemplo, los católicos creen en un solo dios, ¿sí? Pero en esta civilización eran politeístas. Ellos creían que había un dios de la luna, un dios del sol, un dios de la tierra. Es decir, que existían varios y le rendían homenaje a cada uno de los dioses. ¿Lo entendió, Fernanda? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver quién más tiene levantada la manito. Martina no quiere decir nada, ¿no? La Valeria Lizalde me dice que ella entendió perfectamente. Acá tenemos a la Montserrat, Dariana, la Pia, Samuel Flores. Hola, Samuel. Estás un poco chasconcito. Ya. ¿Quién quiere levantar la mano? Dígame. Jordan. Ya, profe, mire, tengo una duda. Si en el dios de la tierra, o sea, en la diosa de la tierra, ¿por qué abajo de la cintura está alrededor de agua? A ver. Si es la tierra. Si es la diosa de la tierra. Ah, porque se refiere a la tierra, al planeta tierra. Y el planeta tierra tiene tierra y agua. Muy buena tu observación, Jordan, porque algunos dicen, ya, que la tierra no se debería llamar tierra, porque la mayoría de la tierra es agua. ¿Te fijas? Entonces, en vez de tierra se debería llamar el planeta agua. Ya, pero, en el fondo, la diosa Pachamama es la diosa del planeta tierra, de la tierra, el agua, los bosques, los animales, todo lo que existe en la tierra. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quién más tiene preguntas? Está la Bárbara Yáñez también. Fernanda Alamos, cuénteme. Es que, ¿cómo se llamaba la diosa de la luna? Mamakilla. Ah, ya. Ya, ya chicos. A ver, Melina, dime. ¿Puedría ser una diosa de otro pueblo como la diosa de la belleza? Ah, ya. Muy bien. Claro, hay diferentes civilizaciones que creen en otras dioses. Ya, por ejemplo, los griegos, los romanos creen en una diosa que es afrodita, de la belleza, ¿verdad? Y del amor, de la fertilidad también. O Venus, ¿ya? La idea es que trabajemos con los dioses de los incas. Pero, Melina, averigua qué diosa de la belleza existe en los incas. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, chicos, ¿sí? ¿La Javiera quiere decir algo? Javiera, dime. ¿Sí? Ahí. Ya. Es que, ¿ese pueblo está rodeado por toda la latinoamericana o por solo una parte? Solo una parte. Está desde Ecuador, pasando por Perú, ya, Bolivia, Chile y Argentina. De hecho, los incas llegaron a Chile, o sea, lo que hoy se conoce como Chile, antes que los españoles, y existen varios vestigios sobre eso. Por ejemplo, en la Plaza de Armas de Santiago, abajo ya hay caminos incas, ¿ya? Para que lo tengan presente. Pedro, dime, ¿qué sucede? Que hay una montaña con la forma de Pachamama y se dice que... es que está dormida allí. Sí, está como mirando así. Es muy interesante. Sí, güey. No sé, nunca la he visto. ¿No? Busquémosla en internet, de pronto ahí puedes buscar más información. ¿Ya? Ah, sí, y también Afrodita es una diosa griega. Es una diosa griega, perfecto. Ustedes saben mucho. Eh, Marín, dígame. No, es nada. Ah, ya. Bien, chicos. Última, Francisco, dígame. Eh, profe, ¿cuáles eran las palabras interesantes así como cancha y eso? Ah, yo había mencionado cancha, que es el fruto que me mencionaste, que ya lo encontré que es como un maíz, ¿cierto? Eh, tenemos también Choclo y Papá. Ay, entonces yo no tengo nada que decir porque ese era todo. Ya. Perfecto. Ya, chicos, entonces, después de esta clase, a dibujar. Daniela Martínez, dígame. Dígame, es que yo, como mi mamá es de Perú, ¿sí? Yo conozco un poco más de los incas. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Hay una papa que se, o sea, hay una papa que se llama yuco. ¿Yuco? ¿Es dulce? Que es de color rosado, anaranjado y morado. ¿Y cuando la comes, es dulce o es normal? Eh, no. No, es normal. Qué rico. Que se asome la mamá para verla, para que salude. No está. ¿No está? Ya, bueno. Muy bien, Daniela. Entonces, espero todos sus trabajos. Estoy muy ansiosa de ver cómo dibujan a estos dioses. Recuerden que les mencioné cuatro, pero ustedes pueden investigar más, porque hay más dioses, ¿ya? Lo importante es que sean incas. Christopher, dígame, antes que se nos acabe el tiempo. Una pregunta, ¿cuándo se puede entregar el trabajo? Tienen todas estas semanas. De aquí hasta el próximo jueves, cuando nos veamos de nuevo, ¿ya? Ah, ¿cuándo termine todo esto? Sí, sí, ¿ya? Ah, ya. Perfecto. Connie, dígame. A ellos les gustaba acariciar el sol. Sí, es que, o sea, más que acariciar, ellos veneraban al sol, ¿cierto? Y si tú te pones a pensar, uno también debería, en el fondo, respetar el planeta, nuestros astros, porque son los que nos dan el calor, la luz sin el sol, podríamos ver, no hay luz, ¿cierto? Bien. Ya, chicos, ¿quién más? Samuel, no te he dado la palabra, dígame. Es que sin el sol nos congelamos, porque el espacio es tan frío, el sol nos calienta. Claro, por eso es importante, ¿cierto? Revisar las tradiciones de los incas, porque por algo ellos respetaban mucho al sol, la luna y todos los astros. Javiera. Yo tengo una pregunta. ¿Tenía un idioma? Quechua. 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 Muy bien. Fernanda Álamos, dígame. ¿Cuándo se va a subir esta clase? Mira, yo de inmediato envío esta clase a la persona que la edita y la sube al Facebook y al YouTube. Así que yo creo que de aquí a mañana ya va a estar subida, ¿sí? Igual, cuando termine la clase, atención en el grupo de Facebook Cuarto Básico, porque yo subo la guía para que ustedes puedan leer más información y puedan guiarse para su dibujo. ¿Ya? Perfecto. Digamos, Melina, a ver, quiero ver si hay alguien más acá que levante la mano. ¿La pía, no? ¿Está levantando la mano la pía? ¡No! ¿No? Ya. La Martina está con su unicornio. Diego. Ya. Perfecto. Pedro, dime. En verdad, los metales vienen del sol, no de la luna. Claro, pero se cuenta, es una leyenda en el fondo. Ya, muy bien. Galaxy 450, ¿quién es Galaxy 450? A ver, hábleme. No sé quién es Galaxy 450. Ya soy yo, se me ha oído de nombre. Dígame, ¿cuál es su nombre? Christopher Herrera. Christopher, ahí te veo Christopher. Christopher Herrera. Christopher, ¿quieres decir algo? Sí, pero no es corriente. ¿Qué? ¿Se movió? Ya, Christopher. Ya, Melina, dígame rápido que se nos acaba el tiempo. Si no existiera el sol ni la luna, ¿cómo sería? ¿Cómo? Si no existiera el sol ni la luna, ¿cómo sería? No quiero ni imaginar cómo sería, porque no tendríamos luz en el día. Y la luna, cuando no tenemos luz, por ejemplo, eléctrica, también nos ilumina. ¿Has fijado a veces que la luna emite una luz bastante fuerte? Entonces, sería bastante oscuro. María Ignacia Martínez. Dígame. María Ignacia. No la escucho. A ver, ahí. Sería un eclipse. Ya. Ojo con lo del tema de lo de eclipse. Porque ellos también rendían homenaje a todo lo que era el eclipse. Ya, para que lo busquen también. Ya, chicos. Los dejo. Cualquier duda o consulta que quedó pendiente, me la pueden escribir en el Facebook. Ya. Revisen la guía y vuelvan a ver este video si es necesario. Un besito para todos. Díganme chao. Y nos vemos. Chao. Chao, chao. El próximo jueves a las 10 de la mañana. Y con todos sus pijamas de dinosaurios, cebra, unicornios y eso. Ya. Un besito. Nos vemos. Chao, chao. Chao.